¡Presiones! ¡Malaga! ¡Malaga! ¡Ábrela! ¡Sí! ¡Malaga! ¡Malaga! ¡Malago! ¡Malaga! ¡Malaga! ¡Arrá! ¡Ahí, cal! ¡Casionari! ¡No dejen que salgan de trabajo! ¡Que les peguen! ¡Que les peguen! ¡Aquí estábamos! ¡Ya, Simon CC! ¡Aquí estábamos! ¡Exoébamos! ¡Acompañan! ¡Acompañan! ¡Mucho! 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 ¡That's the area! ¡Acompañan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atenso la larga! ¡Atenso la larga! ¡Cenerada! ¡Ármese! ¡Arra el bloque! ¡Arra el bloque! ¡Atenso la larga! ¡Aquí! ¡Ahí está bien el bloque! ¡Atenso la larga! ¡Depoto! 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 ¡Atenso la larga! ¡Eso es el mejor! ¡Llega! 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 ¡Depoto! ¡Boto! Muy bien! ¡Llega! ¡Llega! ¡Mitredado! ¡Solo! ¡Solo! Ahora ya lleva ¡seguro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está. Ahí está. Ahí está ya. Eso es. ¡No sale nunca! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alarga! ¡Alarga! ¡Al bloque! ¡Al bloque! ¡Alarga! ¡Acompáñale! ¡Aprende está el campo! ¡Atención a la bandeja! ¡Atención a la banda! ¡Atención a la bandeja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! 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 ¡Ay! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Baja! 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 Baja! ¡Baja! Baja! ¡Baja! Baja!